Bueno, sabemos, lo hemos visto, que una de las cajas negras ya está siendo analizada en París, que tendremos esa rueda de prensa esta misma tarde. Es vital también encontrar, como digo, la segunda caja negra para tener todos los datos del vuelo y saber realmente qué pasó. Son dos las cajas negras con las que cuentan todos los aviones. Están situadas normalmente en la parte trasera del avión. La que se ha encontrado es la CVR, la caja que recoge la grabación de voz de cabina. Con esta caja negra podemos saber muchas cosas. Desde si estaban o no conscientes los pilotos a las conversaciones que tuvieron entre ellos o con sus auxiliares de vuelo, por ejemplo. Podríamos saber si no contestaron, por ejemplo, deliberadamente la llamada de la torre de control. Con una capacidad de grabación de dos horas registran los últimos 30 minutos de vuelo. Conversaciones de cabina, como digo, sus comunicaciones entrantes y salientes. Si saltó alguna alarma, por ejemplo. Ojo, porque también podríamos saber con esta caja negra si hay una tercera voz. Es decir, si alguien secuestró, por ejemplo, el avión, así como las grabaciones del pasaje, si es que ocurrió algo allí dentro. Bueno, la otra caja negra, situada también en esta parte trasera del avión, tiene una capacidad de grabación de 25 horas. Es la que registra todos los parámetros del vuelo, la que graba cada segundo de los 700 datos de ese vuelo. Registra la velocidad, la altitud, la trayectoria de la aeronave. Registra también, por ejemplo, la temperatura, su situación horizontal. Es decir, su posición con respecto a los radiofaros. Ya saben, son unas cajas recubiertas de titanio, lo que les permite soportar aplastamientos de hasta 2.200 kilos, temperaturas elevadísimas de hasta 1.100 grados durante 30 minutos. Esta última caja negra que se ha encontrado, como digo, esta última caja negra, la que registra todos los datos de este vuelo, no ha sido encontrada. Están buscándola, la primera, la que registra las voces, como ya sabemos, sí. Luis, no sé, la imagen que hemos visto de esa caja negra, la encontrada ya de la que está ofreciendo los primeros datos, las de las conversaciones, que a las cuatro van a dar el gobierno francés las primeras impresiones. No sé si la has visto, mira, no sé si está especialmente en violado. Estas son unas cajas dispuestas, bueno, son capaces de soportar que un tanque les pase por encima. Sí, evidentemente. No parece que tenga un muy, muy mal aspecto. Toda la carcasa exterior está diseñada para absorber los impactos, los golpes que se pueda llevar y proteger el interior del aparato, donde están el sistema de grabación y los sistemas de memoria donde se graba la información. Entonces, a veces, si por fuera está muy destruida, pues te pueden dar indicaciones que lo de dentro puede estar mal, pero no necesariamente. Fernando Berlín, Radio Cable. Lo que resulta llamativo son las declaraciones de la compañía LUPTANSA, habida cuenta de que solamente se ha encontrado una caja que está muy deteriorada, que está siendo analizada para extraer las conversaciones, que no se ha encontrado la caja en la que se registran los datos. Resulta llamativo, especialmente cuando la compañía LUPTANSA, hace 15 días conocimos a través de la revista alemana Der Spiegel, que un vuelo procedente de Bilbao, con destino en Alemania, también un Airbus 321, estuvo a punto de caer en tierra con 109 pasajeros y fue en el mes de noviembre y no se conoció hasta hace 15 días que lo desveló una revista alemana. Creo que se congelaron unos sensores y provocó un incidente. LUPTANSA es una compañía muy prestigiosa, pero me resulta como muy precipitado decir que no hay ninguna caja atribuible cuando los datos que conocemos son prácticamente nulos. Claro, es que el problema es eso, que ahora mismo no sabemos lo que ha pasado. Según usted se sabe que el avión en vuelo de crucero y de pronto empezó a descender. Pero no se sabe por qué ha hecho ese descenso. Si ha habido algún fallo en el avión, presurización, fallo de motores... Es decir, no hay ninguna comunicación de los pilotos con tierra que digan, nos está pasando tal cosa... Todavía no se sabe... Pero eso es también lo sorprendente, ¿no? Sí. No, Chani, ¿no te parece sorprendente? Es verdad que...